Música Hermanos y hermanas, Paz y bien, con ustedes, Fray José, María Guerrero, en este subprograma, La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hoy jueves, hermanos y hermanas, jueves eucarístico, tenemos nuestra media hora santa, media hora de adoración, Jesús en tu hogar, Jesús en tu casa, Jesús en tu familia, y sobre todo, Jesús en tu corazón. Y por eso insistimos, hermanos, hermanas, a abrirle el corazón a Jesús. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien me abre, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Abre la puerta de tu corazón para que Jesús entre a tu corazón, lo llene de luz, de paz, de amor, de santidad, de alegría, de entusiasmo, de obediencia, de pureza, el corazón de Jesús. Él mismo dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jueves eucarístico, el jueves, un jueves, Jesús instituyó la Eucaristía, la última cena, el misterio pascual, su pasión, su muerte, su resurrección, el misterio que salva a la humanidad, el misterio que engendra al hombre nuevo, la mujer nueva. Y recordarles, hermanos, hermanas, esa relación intrínseca, esa unión profunda entre el misterio pascual y nuestra espiritualidad de la filiación divina. ¿Dónde está esa unión? ¿Dónde está esa relación? Que el hombre nuevo, consciente de su identidad, que el hombre nuevo, portador de una nueva conciencia, que la mujer nueva, consciente de su identidad, la mujer nueva, portadora de una nueva conciencia, ese hombre, esa mujer, nacen del misterio pascual de Jesucristo, nuestro Señor. Por eso es tan importante, hermanos, hermanas, nosotros, en esta espiritualidad de la filiación divina, en esta escuelita, vivir, vivir plenamente el misterio pascual, el misterio que nos salva, el misterio que nos redime, el misterio que nos libera, el misterio que nos hace, hijos e hijas del Padre eterno. La Biblia ilumina tu vida, hoy jueves, la Biblia, en la escuelita, nos ilumina con el Salmo 44, el verso 16, Salmo 44, el verso 16, dice, tengo siempre delante mi ignominia, la vergüenza cubre mi semblante, tengo siempre delante mi ignominia, la ignominia, es algo que, que provoca una situación interior de desasosiego, es una situación de crisis, es una situación de ruina, de maltrato, de ignominia, ignominioso. El salmista tiene siempre presente delante la ignominia, y sobre todo la ignominia del pueblo, la situación de miseria, de deportación del pueblo, la vergüenza cubre mi semblante, uno tiene vergüenza cuando, cuando ha sido descubierto, ¿verdad?, en una, en algo indebido, algo indebido, la vergüenza cuando pasa algo, los demás se burlan, recordarles, hermanos, hermanas, que el contexto del Salmo es la ruina de Jerusalén, es la caída de Jerusalén, el pueblo de Dios, el pueblo de la Alianza ha sido invadido por una nación poderosa, Babilonia, han deportado al pueblo de Dios, han arrasado con todo, con el tiempo, con el templo, entonces, el salmista ante esa situación calamitosa, ante esta situación de agobio, dice, tengo siempre delante mi ignominia, la vergüenza cubre mi semblante, recordarles, hermanos, hermanas, que el trasfondo de todo esto ha sido una situación de pecado, una situación de apartarse de Dios, y por eso Dios ha permitido que su pueblo sea aniquilado, deportado, arruinado, y por eso el escribido de este salmo es, Señor, no nos deje caer en tentación, que yo use siempre mi libertad para el bien, para la paz, para el amor, que todas mis decisiones sean decisiones sabias, correctas, inteligentes, en tu orden divino, aparte de mí, Padre Santo, el pecado, que yo no caiga en las caras del pecado, para evitar toda desgracia espiritual, toda desgracia moral, todo desequilibrio emocional, todo colapso económico, es una desgracia, hermanos, hermanas, el pecado, huyamos del pecado para que vivamos en paz con Dios, huyamos del pecado para que vivamos en paz con Dios, con nosotros mismos y con los demás, y claro, con la madre tierra, huyamos del pecado para que vivamos en paz con Dios, en paz con nosotros mismos, en paz con los demás, y en paz con la madre tierra, amén. Bien, hermanos, hermanas, tenemos la dicha de tener a Jesús con nosotros, en medio de nosotros, el camino, la verdad, la vida, y por eso lo adoramos con el corazón de María y lo hacemos en espíritu y en verdad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, en la plenitud creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. hoy jueves, hermanos y hermanas, hacemos nuestra letanía de la constelación de amor dirigida a Jesús, el camino, la verdad y la vida. Amado eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, San José, por la intercesión de mi ángel custodio, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Miguel, Gabriel, Rafael, por la intercesión de tus doce apóstoles y de San Pablo apóstol, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Lucas, Santa María Magdalena y Santa Marta, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Francisco y así Santa Clara y Santo Domingo de Guzmán, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Ignacio de Loyola, San Francisco, Javier y San Benito Abad, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Dionisio Mártir, San Alfonso María de Ligorio y San Luis González, Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de Santa Catalina de Siena, Santa Cecilia y Santa Blandina Mártir, Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de Santa Rosa de Lima, Santa María Goretti, Santa Faustina Kowalska, Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de Santa María de Jesús crucificado, San Noisés y San Elías profeta, Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amado eterno y adorado. Amado eterno y adorado. Amado eterno y adorado. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia del Señor y contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Yeshua, Santa María, Madre de Dios. ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, Madre de tu Hijo y Madre Nuestra, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.